Hola, ¿qué te hace por lo que te hace? ¿Estás de verdad? No, es que últimamente desvaría. Pues no desvaría en absoluto, estaba muy lúgica, gracias. Pues hasta la consulencia. ¿Por qué me da lo mío? No me lo cuentes a mí. Mejor yo desvuelto. Que no me hables de eso. ¿Por qué no iba a contarme? ¿Por qué no pude hablarlo contigo? No es tan bien de nada. Mira, tú te fuiste, te marchaste, nos hemos arreglado. Me fui de casa, ¿y qué? Me fui de casa. No comprendemos, nos hemos arreglado sin ti. No le damos felices. ¿Tú vas a vivir? No me vas. Así es por mamá, ¿verdad? Tu mamá, tu niña, nunca quisiste que estuviera cerca. Estaba estelosa de mí porque yo era la pequeña y muy lista. Si es que no soy lo suficientemente lista para tu psicología. Mira, no me vengas con lo de la vida de mamá, cuando llevas no sé cuántos años sin venir a verla. Yo voy a verla cada semana. Ahí tiene que hacerlo. No es así. Como me sentiría si no fuera. Mucho mejor. Espero que te sientas mejor. Por favor, esa es un todio. ¿No pudiste irte aquí con más rapidez? Por supuesto que no puedo irte aquí con más rapidez. ¿Qué iba a hacer? ¿Casarme con un lechero que llega a la casa de mal humor? No hagas el puñetero de esto, no hagas el puñetero de lo otro. La puñetera perra merecía la muy jodida que hacer. Hay que joderse. ¿Cómo pudiste abandonar a tu propia hija? ¿Qué querías decir? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la abandonara en un orfanato? ¿Que algún extraño se ocupara de ella? ¿Lo hubieras que jodido? Entonces no lo sabía. De eso nada. Entonces no lo sabía. Hay gente que tarda tiempo. No fue una suerte. No fue una suerte para ti porque ganarías unos cuantos miles menos. No necesariamente. Te quedas equestancada como dijiste. Podría haberme ayudado. No querías de bartera. Es inúmero. Me casaba una barra general que tiene dos manos. Da el pecho en la sala de juntas. Paga 100 libras a la semana. Y se lo puede permitir porque es una señora con un poder enorme que tiene muchísimo dinero. ¿Y qué tiene que verse contigo a los dioses sociales? Estabas casada y nada. Hubieras podido vivir en casa. No seas estúpida. O vivir conmigo y con Frank. Dijiste que no la querías. No debías haberte quedado embarazada si no querías tener claras. Fuiste tan estúpida. Fuiste la más estúpida paralolista que eres. Te haces embarazada. No era el médico. No decir nada. ¿Por qué me la dijiste? Yo me ocuparé de ella. Dijiste junto al río. ¿Qué me estás diciendo, Cristina? ¿Que no la quieres? No, claro que no te estoy diciendo eso porque me la llevo. Mira, no sabes ni cómo empezar a ocuparte de ella. ¿No la tienes aquí? Claro que sí es mi niña. ¿Entonces por qué sigues? Porque eres tú la que hay que te la quiten cuando no. He dicho que tuviste. Ten un hijo ahora. ¿Quieres tenerlo? Ten un hijo ahora. ¿Por qué eres Mario? Muy bien. He tomado la píldora durante tanto tiempo que es probable que seas tenida. Cuando Angie tenía seis meses me quedé embarazada. Y la perdí. Porque estaba tan agotada de cuidar a tu puñetera, hija. Porque lloraba tanto así, te lo dije. Pues se me olvidó. Y el médico me dijo que si estaba sentada todos los días con los pies en alto lo conseguiría. Yo he tenido dos abortos. ¿Te interesa? Te los cuento. No me haré un rollo. No fue ningún problema. No me gusta hablar sobre Sanrique Mayo. El doctor dijo que se me sentó. Yo no quiero, hijos. Pues entonces déjale intentar apartar a Angie de mí. Vengo aquí después de seis años. Llevas toda la tarde reprochándome que no vuelva más a mi amor. Si no vuelvo en otros seis años ella tendrá 21. ¿Te va bien? Sí. Me va muy bien. Seis años me vendría muy bien. Me vendría a esto. Solo he venido porque creía que querías. Vamos, Marlene, no lloriques. Marlene. No, Marlene. No, no. No, de verdad. No, Marlene, de verdad. De verdad que te quiero. Es que a veces... No, Marlene, deja de llorar. No, déjame llorar. Me gusta. Estaba de aquí llorar ya si no tenía cuidado. En esta casa lloran todos y nadie se da cuenta. Has estado muy nerviosa. No te entusiasmes. No te esquivo, no me acuerdo de ti. Voy a decirte algo que te estás amarrachando. Te quiero. Me entiendo que te marchabas de aquí. Esto es un esterco. ¿Qué te pasó con Blanc? Siempre estaba llorando. Gracias. Y además, si yo quería salir, él se ponía como un loco. Porque fuera una tontería. Mira, yo quería ir a algunas clases por las tardes. Y él... Bueno, él tenía una amiguita. Una pobre desgraciada de 22 años. Así que le dije. Si sigues con ella, lágate. Márchate de aquí. Ni siquiera que lo que le guste. ¿Y qué pasa con el dinero? Ya te he dicho que no quiero tu dinero. No, que sí le tengo una deuda. Ah, bueno, tengo cuatro trabajos distintos. Me empieza por las tardes. Hay uno, pero no hay mucho más para aquí. ¿Anse le echa de menos? No lo dice. ¿Lo ve? La verdad es que nunca la quiso de bastardo. Una vez intento besarme. ¿Cuándo erais novios? ¿Te gustaba? Parecía raro. Uy, pues entonces era un encanto. Bueno, a mí me gustó en los tres primeros años. ¿Tienes a alguien? No. Pero... ¿Te sorprendería de la cantidad de maridos que se dejan caer por aquí? De mis amigas. Pero yo prefiero pasar. ¿Qué tal? Bien. ¿Tu trabajo? ¿Es bueno? Bastante divertido. Bueno, me olvido con más que ir a los Estados Unidos. Si no me gusta, no te voy a dejar de ser empleado rápido y sigo ahí. Bueno, así que me tendrás trabajo para ti. Eso es. ¿Y de hombres? Oh, sí, que hay lentes. ¿Alguno de especial? Ay, tío, sabes que les gusta que os sean como mujeres de éxito. Pero muestran que tienen algo que vale la tendencia de su contador. Pero no aguantan el día a día. Esperan que me convierta la mujercita de su casa. A lo mejor es que soy horrible, claro. ¿Quién los necesita? Pues yo. Pero necesito más las aventuras. Y así seguirá esta mi casa. Creo que los 80 van a ser estupendos. ¿Estupendos para ti? Para mí. Ah, para ti. Creo que voy a extender más y más y más. Estoy segura. Y para el país de paso. Volver a levantar la economía, lanzarlo con más flecha. Es una señora dura cancha. Yo le daría un trabajo. Se los ha explotado, ¿verdad? Solo tiene que seguir. Este país tiene que dejar de quejarse. El monetarismo no es ninguna, donde le hace falta tiempo, determinación. Basta de bazofia. Pues yo pienso que son unos cabrones asquerosos. ¿Quién mejor para elegirlo que la primera mujer que ha llegado a primer ministro? Impresionante, un genio. Con decisión tienes que admitirlo. Por supuesto que la voto. ¿Y qué tiene de bueno que sea la primera mujer que ha llegado a ministro si es esa? Entonces, Hitler, de ser una mujer también te hubiera parecido bien. La señora Hitler. Mira, ya ha hecho bastante esa hitlería. De grandes aventuras. Como los jefes aún piso leando a los trabajadores. ¿Tú harías, señorita de papá? ¿No has aprendido a pensar por ti mismo? Yo creo en el individuo. Mírame a mí. Te estoy mirando. Al menos, Dios, no vamos a discutir. Pues lo estamos haciendo. Olvida que no ha mencionado ni una sola palabra sobre los vamosos sindicatos en la de mis labios. ¿Dices que la vida de mamá ha sido un desperdicio? Claro que lo digo. Casada con ese cabrón. ¿Y qué clase de vida tuvo él? ¿Una vida violenta? Trabajaba en los campos como un animal. ¿Por qué no le iba a apetecer un trago? ¿A ti te apetece una copa y él no podía ni ver qué es el whisky? Pues lo estamos haciendo, has empezado tú. Yo te hablaba de esto. Ella no tenía nada porque pasó hambre. Pasó hambre porque él se bebía el dinero. Y la pegaba. No solo fue culpable. Mira, sus vidas eran basura. ¡Les trataban como basura! Él ha muerto y ella ha morido pronto. ¿Y qué clase de vida tuvieron? Lo vi una noche. Vine aquí. ¿Y qué crees, que yo no? Todavía lo sonido. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos no tuvieron la suerte de tener un coche y atravesar América. ¡Malas noches, América! Ellos tenían malos días. Tuve que ir a los ojos. Los supe a los 11 años. Lejos de casa, lejos de ellos. No permití jamás que eso me ocurriera a mí. De los salirme camino yo sola, lejos. ¿Pero sabe qué? ¿De lo que te has convertido? ¡Mírame! Te avergonzarías de mí si fuera a tu oficina con tus amigas tan listas, ¿verdad? Pues yo me avergüenzo de ti. Y de lo que te has convertido. Eres una egoísta que solo piensa en ti misma. Te ha ido muy bien, Magdalena. ¡Mientras para los manos no sigas más, ya! Claro que sí, claro que sí. Ya no existe. Solo significa que es una estupidez. No me gusta cómo hablan. No me gustan sus barrigas de cerveza ni sus vómitos de fútbol y las tetas descaladas y los hermanos y las hermanas. Estuvo cuando veo un rol rojo y el araño que me amaba muy mal. Y odio a esas vacas para las que trabajo y sus plazos sucios les tomo de pereceros a los cojones. Y que te agradezco a los cojones. ¿Se van a mandar a su media o no? No, no. Tú estarás en tu vida que nadie ha podido arreglar la opción de fiar la acción de fiar la acción. Los 80 van a ser escondidas. Pues no estés por aquí cuando eso ocurra, porque como te den la patada me voy a morir de risa. No es nada personal. No creo en clases. Cualquiera puede hacer cualquier cosa si tiene que hacer falta. ¿Y si no lo tiene? Si son estúpidos o vagos a sus talizos no voy a ayudarles a conseguir un trabajo. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Y qué pasa con Angie? ¿Qué pasa con Angie? Es estúpida. Vaga y a sus talizas. ¿Entonces qué pasa con ella? Le irá bien. No lo espero, no. Espero que cuando tenga hijos, diga que tuvo una vida mal. ¿Sabes lo que pasa, Marlene? Que tendrá una hija y será tan desgraciada como tú. Y dirán que tenía una vida malquillada. Si es que tiene hijos. Porque nada cambia, ni va a cambiar con ellos en el poder. Nosotros y ellos. Sí, ellos. Y tú eres uno de ellos. Y tú eres nosotros. No es maravilloso. Eso es. Y yo eres uno de ellos. Vamos, yo, es que no te agita. Tienes lo que te mereces. ¿Qué tal? Ya lo sé. Un cría de verdad lo que he dicho. Pues yo sí. Pero a ver si somos amigas. No lo creo. Es una delicia estar en el campo. Tengo realmente. Tengo que hacer el esfuerzo. Tengo realmente que hacer el esfuerzo de vivir. Quiero no abrir. Quiero no abrir. Buenas noches, espero que lo pases frío. Buenas noches. Joyce. No, querida. Lo siento. Aplausos. 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 Aplausos.